Bueno, buenas tardes amigos, soy Johnny acá, vamos a hacer el video que tendría que haber hecho ayer para ustedes, no pude llegar a hacerlo, así que hoy tengo que hacer como 3 videos, una cosa de locos, imposible, así que empecemos. Nosotros habíamos dejado el video pasado en la manta simulada sobre la silla, lo que teníamos que hacer hoy era arrancar con la texturización de la manta, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con los nodos, dividimos la pantalla, vamos a poner el Screencast Key, ahí vamos, y entramos al editor de nodos. Una vez que estemos acá, vamos a agregar un nuevo material llamado Manta, vamos a cambiar con el Node Wrangler, Shift S, vamos a elegir el Principle, y ahí ven que te lo reemplaza, Shift S es el shortcut para poder reemplazar un nodo por otro. Usamos otro shortcut, que vamos a decirle atajo, Ctrl Shift T, vamos a usar de esa forma las texturas, ahora tenemos las texturas cargadas en el nodo del Principle Shader, como ven, el Ctrl Shift T, el Principle Shader, o Principle Texture Setup, lo que hace es que acomoda cada textura dentro del nodo en el lugar que corresponde. Vamos a isolar el objeto, entrar en modo renderización para poder ver los cambios en tiempo real. Vamos a agregar la cámara para poder verla. Acá vemos que tenemos el color base, tenemos el mapa de roughness, tenemos el normal map, y el displacement. Vamos a usar todas las texturas donde lo puso el Principle Texture Setup, y la utilizaremos de esta forma. Pero lo que vamos a hacer es empezar a tocar un poco las texturas. Lo primero que vamos a hacer es agrandar la escala de la imagen, como ven es muy chica, así que vamos a ir a 4 para tener un mejor seteo de la escala de la textura. Creo que lo que pueden ver es que tenemos un problema en Blender muy conocido llamado Shadow Terminator. Cuando la malla tiene poco detalle, lo que hace es que hace este tipo de sombras dentadas. Eso se soluciona con un poquito más de geometría. Claro, en realidad estaba hecha, faltaba poner el ojito. Ahí pueden ver que el Shadow Terminator fue eliminado. Perfecto. Entonces, volvemos a la cámara. Y ahora lo que quiero hacer es empezar a trabajar con el color. Lo primero que voy a hacer con el color es bajar la saturación. Vamos a ponerlo en 0.7, un color pastel, un color un poco más apagado, no tan fuerte. Tal vez es un poquito mucho, 0.75. Igual recuerden, esto lo vamos a ver en otro video, pero tengo activado Filmic. Tengo activado en este caso la versión del branch oficial de Blender, que tiene algunas diferencias con la versión original de Troy, Troy Sobotka, que es quien lo creó. En algún video vamos a ir más a fondo con Filmic, pero ahora, para no confundirnos, vamos a entender que estamos con Filmic en la versión oficial de Blender, que bajo mi punto de vista tiene algunos problemas, pero después lo vamos a poder ver. Por eso se ve tan lavado, porque está en None o en Base Contrast. Vamos a agregarle un poquitito de más de contraste para tener una idea de cómo va a ser el render final. Yo suelo usar el original de Troy, suelo poner en None y suelo trabajar después en postproducción, pero creo que es una práctica más sana trabajar con un look ya que se asemeje al producto final. Entonces, una vez que tenemos la saturación un poquito más acomodada, lo que quiero hacer es trabajar con el nodo Geometry, el Geometry Node, porque me gusta mucho utilizar el Pointiness como una especie de Ambient Occlusion Node. En la versión 2.8 de Blender tenemos un nodo que va a ser un nodo de Ambient Occlusion y un nodo de Bevel que, en mi opinión, va a reemplazar lo que por lo menos yo utilizo el Pointiness. Entonces, como no tenemos esos nodos ahora en la 2.79, vamos a usar el Pointiness. Con un ColorRamp, que es uno de los nodos que más uso para agregar contraste a los mapas, vamos a intentar encontrar la sombra bajo los pliegues. Entonces, de esta forma vamos a agregar un poquito de negro, agregar bastante de blanco. Y la idea es aislar esas pequeñas sombras debajo de los pliegues. No queremos que haya sombra demasiado, que se filtre la sombra demasiado a toda la manta, sino solamente en los pliegues. Creo que ahí está perfecto. Esto es una decisión artística, de todas formas. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esto como una máscara. Como ya habíamos visto antes en el Roughness, donde veíamos que el negro es 0 y el 1 es blanco, acá trabajaremos de la misma forma, pero con un Mix. En el Mix tenemos el mismo principio, que es que el factor te está mostrando que 0 es negro y 1 es blanco. Pero acá, en vez de trabajar sobre directamente una información como el Roughness, trabaja sobre dos tipos de texturas que van a ingresar. Entonces, en este caso el 0 va a ser la primera textura y el 1 va a ser la segunda. Entonces, si yo le digo al Mix, esto lo uso como una máscara, lo que el Mix va a entender es que donde esté negro utilice la primera textura y donde esté blanco utilice la segunda. Obviamente, en la escala de grises va a usar un poco de las dos, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿yo qué quiero tener en este mapa de color? Quiero tener donde dice blanco, que es donde está blanco, que es prácticamente todo, la información original de mi color. Y donde dice negro, o sea, en la primera textura, o sea, en las sombras de los foldings, quiero agregar el mismo, la misma textura con el mismo color, pero bajando un poco el value. De esa forma va a tener un color más apagado. Esto va a aumentar la ilusión de Ambient Occlusion, mismo desde el albedo, y cuando después lo agarre el Principal Shader con la luz, se va a ver mucho más favorecida la imagen. Esto también es personal, ustedes pueden ver cómo lo quieren hacer. Muy bien, una vez que tenemos esto, yo voy a utilizar también el Pointiness, que es esto. Lo voy a utilizar dentro del mapa de Roughness. Entonces, lo primero que voy a hacer es agarrar un Color Ramp en el mapa de Roughness, entender dónde está el negro, que va a ser lo reflectivo. Así que para eso aumento el negro, el aumento en este caso, como es una tela, tiene poco nivel de reflectividad, así que vamos a tener que subir bastante. Para empezar a ver, aunque sea un vestigio de la fibra. Es muy sutil, pero va a ayudar al producto final. Inclusive, me gustaría agregar un poquito de blanco para que haya un contraste más marcado entre ambas reflexiones, o ambos materiales. En este caso es el mismo, pero me gustaría que una parte de la fibra se vea comprometida con la reflexión y la otra parte no. Una vez que tenemos el Roughness, el mapa original, lo voy a sumar al Pointiness. El Pointiness es cuando yo utilizo Alt y el botón derecho y arrastro, lo que va a hacer es crear un mix entre los dos, pero me lo va a mandar al nodo original. Yo lo bypaseo, lo saco y vuelvo a cargar el nodo. Ahora tenemos en el nodo original, o sea, la textura original del Roughness más el Pointiness. Si vemos acá, es muy sutil, pero se puede ver que abajo tenemos esta parte negra, abajo de los pliegues. Y acá tenemos en la fibra la parte negra. Ahora, lo que yo quiero hacer es que esta parte negra en realidad quede como reflectiva. Quiero que en la sombra, por el ángulo que tenga, tenga un poco de reflectividad, aunque sea un poco más oscura. Pero también quiero que tenga reflectividad en los ángulos. Y para eso lo que voy a agregar es un Fresnel. El Fresnel me va a dar ese pequeño aporte de reflectividad en los ángulos. ¿Cómo actúa un Fresnel? El Fresnel actúa de la siguiente manera. Cuando vos tenés, en este caso, vamos a hacer algo bien rápido acá, ¿sí? Para que lo puedan comprender. Tenemos un Mix Shader. Tenemos un Glossy, un Diffuse y un Glossy. ¿Sí? Lo agregamos a un Mix para hacer una prueba rápida. Le agregamos completamente reflectivo y completamente no reflectivo arriba. Esto es un promedio entre los dos. Si me voy a cero, tengo completamente no reflectivo. Y si me voy a uno, se ve por completo. ¿Vamos a agregar el cielo? No, está bien. Aunque se vea así, ustedes entienden que esto es completamente reflectivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona el Fresnel? Si yo agrego un Fresnel en este mismo situación o escenario, lo que el Fresnel va a hacer es, donde diga cero, donde diga negro, va a usar el Diffuse y donde diga blanco, va a usar el Glossy. Y el blanco se encuentra en los ángulos más obtusos. O cuando el ángulo se va cerrando, es donde va a aparecer el Fresnel. Si yo estoy perpendicular a un objeto, como esta parte que es exactamente donde la cámara está apuntando, vamos a ver negro, vamos a ver difuso. Y cuando se acerca el ángulo, vamos a ver el blanco, ¿sí? Si yo me pongo completamente de costado y cierro el ángulo, van a ver que acá se transforma en blanco, porque es relativo a la posición de la cámara o donde estás mirando el objeto. Ahora bien, esto funciona como 0 y 1 dentro de este escenario. Como ustedes ya saben, nosotros vamos a usar 0 y 1, pero para el Roughness que actúa al revés. El 0 va a ser lo reflectivo y el 1 va a ser lo no reflectivo. Entonces, si vemos, en este caso, seguimos teniendo el blanco en el ángulo, pero queremos tener negro, porque queremos que sea reflectivo. Esto se consigue con un Converter Color Ramp, ¿sí? Y con un botón de Invertir los valores, vemos que automáticamente se carga en negro en los ángulos cerrados. Si me pongo así, ustedes pueden ver cómo el negro se va viendo. ¿Cómo lo puedo aumentar? Muy bien. Tiene un poquito más de contraste con el negro para esta punta, ¿sí? Lo voy acercando al blanco, vemos que se acentúa esa pequeña reflexión que tenemos. Bien, ahora tenemos una manta con tres diferentes tipos de reflexiones. Eso es lo que genera que un objeto sea fotorrealista, tener diferentes variaciones dentro de una sola textura o un solo mapa. En este caso, el Roughness, si nos quedáramos solo con lo que tiene, sería completamente distinto. Ahora que estamos agregando una reflexión a los dobleces y una al ángulo. Como pueden ver, si yo lo pongo así ahora, que va directamente desde el Roughness, ¿sí? No creo que sea muy visible la diferencia, pero en un render, en un interior, se va a ver mucho más. Pero esto sería una idea, ¿sí? De tener el Roughness original y con dos mapas agregados. Se pueden ver claramente que en los dobleces hay una intención de más reflectividad e inclusive hasta se puede acentuar el relieve que tenemos, ¿verdad? Muy bien, el Normal Map vamos a dejarlo como está, creo que está bien. Y lo mismo que con el Displacement. Entonces, de esta forma, tenemos solucionado lo que es la parte del color y el Roughness. Lo que nos queda es pasar a la parte de las partículas, ¿sí? Esto lo haremos rápidamente, en modo sólido, porque si no, tardaremos mucho. Agregamos un Particle System, un sistema de partículas, en modo pelo, ¿sí? Vamos a achicarlo a 0.002. Queremos que sea cortita, una partícula cortita, tal vez, inclusive menos. Porque después vamos a usar el Brownian, que para este caso es fundamental. Y el Brownian, además de deformar la partícula, la alarga un poco. Así que con 0.001 estamos bien. Vamos a usar Advanced para poder tener más settings para poder manipular. Vamos a ponerle 80.000 texturas, partículas, en el número. Acá vemos que se ven pocas, pero es porque están distribuidas en toda la manta. Entonces, ahora vamos a ver una manera de poder distribuirla en donde queremos nosotros, usando Vertex Groups. Vamos a darle Random para darle aleatoriedad a las partículas. Vamos a usar el Stack de Modifier para que tengan en cuenta los modificadores. Vamos a, en este caso, usar, bueno, el Brownian es lo más importante. Es un setting muy peligroso, digamos, porque realmente modifica por completo la partícula. Si yo le pongo un valor muy alto, que parece bajo, pero en realidad es muy alto, como 0.1, van a ver que lo alarga y lo deforma por completo, ¿sí? Entonces, hay que ser cuidadosos y poner un 0.0, 0.8. Tres ceros. Vamos a ver cómo queda, ¿ven? Queda cortita, pero completamente aleatoria y deformada como si fuera una pelusa. Muy bien. Vamos a ver el Display. Esto sirve por si tenés una computadora de bajos recursos y querés ver cómo quedan, pero no querés ver el total. Podés agregar 10% y eso te va a mostrar en el Viewport el 10% del número que vos hayas puesto arriba. Cuando hagas el render va a tirar el original, pero para tu Viewport tirará el 10%. Ahora bien, es muy importante trabajar con el Cycles Hard Settings, ¿sí? Esto te va a marcar la raíz y la punta de la partícula. Si yo ahora hago un render rápido en el Viewport, vas a ver dos cosas. Una partícula negro y una partícula completamente deformada, ¿sí? No se ve nada, tiene completamente tapado con este negro y se ven como unas esferas raras. ¿Esto por qué pasa? Por dos cosas. La primera que vamos a ver es que hay que crear un material exclusivamente para las partículas. Entonces venimos, creamos. Un material vamos a ponerle pelusa, ¿sí? Ya la creé, evidentemente, por eso me tira un 001. Y vamos a agregar dos nodos nada más. Es muy sencillo. El primero es un HireInfo, esta es la información de pelo. Y un ColorRamp, como siempre, MiColorRamp. Esto lo que va a hacer es que si ponemos el Intercept en el factor del ColorRamp, le va a decir al ColorRamp que utilice este gradiente de color, pero de forma, digamos, vertical si se quiere, o sea, desde el inicio de la partícula al final de la partícula. Lo que le va a decir es, esta es la base y esta es la punta. Entonces podemos jugar con un gradiente de color desde la base a la punta, teniendo en cuenta que siempre en la base suele ser más oscuro que en la punta. Entonces, si lo agregamos al Diffuse, y podemos ver inclusive acá, en el visor del Preview de las partículas, vemos como hay una oscuridad en la base y se va haciendo cada vez más blanca. Para poder tener algo coherente, lo que voy a hacer es dar un modo Render rápido, en realidad un modo de material, para poder usar el ColorPicker y elegir el color de la manta para que tenga sentido, ¿sí? Entonces, vamos acá, ColorPicker y elijo un color parecido a la manta. Y acá lo que voy a hacer es usar el mismo color, pero lo voy a poner más claro, inclusive hasta más desaturado. que tienda a blanco, ¿sí? Inclusive hay formas también de poder llevarlo a que sea transparente la punta, pero eso no hace falta. No vamos a hacer ahora una toma micro, sino será algo para un close-up, para un interior, ¿sí? Muy bien. Ahora que tenemos la pelusa.001, vamos a venir a las partículas, vamos a venir a Render y en Render ponemos pelusa.001, ¿ok? Vamos a darle Visor. Vamos a volver al Cycles Hard Setting que vimos antes, que es muy importante porque lo que te dice acá es que la raíz es 1 y la punta es 0. Lo que te está diciendo es que es una raíz muy gorda, ¿sí? Para una punta tan fina. Entonces lo que vamos a hacer, como queremos pequeños pelos que tengan aproximadamente el mismo grosor, vamos a acercar la raíz a la punta, ¿sí? Con un 0.002 para que tenga una especie, digamos, que se vaya achicando a medida que llega la punta. Vamos a ver rápidamente un Render. En el modo Viewport. Y si todo sale bien, tendríamos que ver una manta perfectamente texturizada. Muy bien, fíjense que acá lo que pasó es que es demasiada fina. Vamos a agregarle un poquito de grosor a la raíz. Y ahí está, mucho, mucho mejor. Esto para un close-up funciona perfecto. Ahora, lo que quiero mostrarles es cómo hacer para poder usar solamente lo que se ve en la cámara, ¿sí? Para eso, vamos a ir a Weight Paint. Acá ya lo tenía preparado, vamos a hacerlo de vuelta porque este tutorial lo hice 10 veces más o menos. Entonces, vamos a borrar todo lo que tenemos y les voy a explicar cómo funciona esto. El Weight Paint funciona como una pintura, como dice, de peso. Lo que le está diciendo al objeto es, lo está separando por peso, ¿sí? Por más o menos peso. Pero lo que nos importa a nosotros es que esto está generando, además, un grupo de vértices. Entonces, donde pintemos de rojo, tendrá un peso de 100% sobre los vértices que estamos eligiendo. Y de esa forma podemos decirle, bueno, utiliza todo lo que está en rojo. Vamos a poner 1, porque es el peso 1, ¿sí? A ver si me deja, perfecto. Vamos a bajar la subdivisión para que me deje pintar más rápido. Usa todo lo que sea rojo. Vamos a pintar también este borde, porque el borde este es el que está a contraluz y hace que las partículas se vean. Y acá vamos a ver que tenemos un grupo de vértices que es el que está elegido. Si pasamos a modo edición y agarramos y seleccionamos este grupo de vértices, vemos que se pintó lo que estaba pintado recién con el weight paint. Entonces, vamos a venir al grupo, a las partículas y vamos a decirle, utiliza la densidad solo en el grupo que elegí. Y ahí podemos ver que se asignan las partículas a 80.000 dentro de ese pequeño grupo. Y ahí podemos ver que hay más partículas todavía. Entonces, si hacemos un render rápido, vamos a ver que se aprecian mucho mejor. Si queremos, podemos agregar un pequeño nivel más de contraste para poder ver y apreciar. Acá podemos hacer varias cosas. Podemos achicar un poco las partículas. Tal vez son muy largas, tal vez son muy blancas, tal vez son demasiado. Pero la idea es poder jugar con estos settings. Y yo pienso que con esta información que les di, van a poder empezar a jugar y mostrarme en los comentarios, o en algún lugar, o en mi Twitter también, qué fue lo que hicieron y cómo les salió, utilizando las dos cosas. Si pueden, las dos, mejor. Y si no, muéstrenme una manta normal apoyada donde sea. Hay un montón de tutoriales para hacer simulación con Blender también, si no pueden usar el Marvelous. Así que es lo mismo. Bueno, esto es todo. Esta es una imagen de lo que pueden llegar a conseguir utilizando estas técnicas. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse y compártanlo. Muchas gracias. Mañana nos vemos con otro tutorial, porque este fue en realidad el del día de ayer. Voy a ver si puedo hacer uno hoy para poder estar al día de mañana. Es un lío. Pero bueno, gracias por seguirme. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!